Música Noemí Alemán Hernández, del estado de Tamaulipas, de la segunda circunscripción, del partido Acción Nacional. El tema en el que me gustaría trabajar es en el tema de infraestructura. Soy de profesión arquitecta, con especialidad en evaluación inmobiliaria y tengo experiencia en este tema. Mi compromiso es con los ciudadanos, con México. Trabajaremos en unidad, apoyaremos todos los temas que le hagan bien a México y a sus ciudadanos y trabajaremos para que México salga adelante y para que todos los mexicanos tengan derecho a una vida digna y a un futuro mejor. Gracias. Gracias.